Por mí, solo atrevete y si me eras no el día Ya te encontré, ahora tú se acordaré Porque nunca pensé que fue, pero tú siempre estoy Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Verdad? Comencemos No, no sé La felicidad Se acordará Porque nunca pensé Pero no sé Que estaré Después de mí en tu amor Quiero ser tu amor Que ahora soy ¡Adiós!